¿Necesitas graduarte? ¿Proteger tus ojos? ¿Tienes un regalo que hacer y quieres ser original? Optical Andalus es la respuesta. Promoción de gafas más montura, lente orgánica antirreflejante marca Kodak, una por 79 euros, dos por 99. Promoción en progresivos marca Kodak, montura más lentes con segundo par de regalo. Si solo necesitas unas, ven y disfruta de un 30% de descuento. También adaptamos lentillas. Optical Andalus, no te quedes sin ver. Gafas de deporte y natación graduadas, gafas de sol, marca propias, nacionales e internacionales, de todos los estilos y precios. Para niños, jóvenes y senior. Atención personalizada y profesional. Pídenos consejo. Optical Andalus y no pierdas un detalle de tu vida.